Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Cuáles fueron las reacciones de los jugadores tras victoria ante Pumas? Las alarmas se encendieron en Santos Laguna cuando Dubán Vergara abandonó el partido ante Pumas por lo que se temía fuera una lesión. Sin embargo, al final del partido, el jugador aclaró que todo se debió a una fatiga y prefirió ser relevado para no arriesgarse a quedar fuera por varias semanas. Nada grave, solo ha sido fatiga porque hemos tenido muchos partidos seguidos y vengo de una lesión larga. Así que fue por una prevención porque cuando siente uno cualquier cosa, lo importante es no recaer. Es mejor perder un partido nada más y no estar fuera seis meses, comentó el colombiano. Insistió en que su cambio fue para descartar algo mayor y aunque no se le harán los estudios correspondientes, él sabe que no es nada grave. Pues me conozco, fue mejor prevenir para no perderme unos tres o cuatro partidos. Ahora viene la fecha FIFA y hay tiempo para descansar, dijo. Mencionó también que durante el calentamiento sintió fatiga debido a la acumulación de partidos. Tres en ocho días, el cuerpo reciente, los viajes y todo, pero no fui solo yo, Pedro Aquino también y Gobea. Es desgaste, pero lo que importa es que se sumó, añadió. Señalo que ya están acercándose a donde merecen estar. El profe trabaja muy bien, le mete ganas y la disposición de nosotros es positiva en este proceso. En lo personal, cada vez me siento mejor. No ha sido fácil adaptarme después de la lesión, pero estoy muy feliz aquí. Muy contento con mis compañeros porque se suma y encontramos el lugar que queremos. Por su parte, Juan Bruneta indicó que trataron de hacer lo que requerían en casa, que fue ganar dos partidos consecutivos. De su aportación con el gol, señaló que siempre se puede mejorar. Siempre dijo que ayudar al equipo es importante. Estoy tranquilo, entreno bien. No tuve buen inicio del torneo, pero hay que trabajar, meterle y hacerlo mejor. Desde su punto de vista, el partido ante Tigres fue bueno, pero dejaron escapar la victoria. Así que había que ganarle a Pumas para estar dentro de los primeros seis de la tabla. Así que ahora deben de pensar en lo que viene, que es Pachuca. Harold Preciado a su vez dijo que lo mejor de ganar a Pumas ha sido la alegría que le han dejado a la afición de la disputa del hidrato de goleo. El colombiano dijo, uno como delantero siempre quiere marcar, estar entre los primeros de la tabla. Espero seguir trabajando muy bien para que cumpla ese sueño. Pero antes levantar el trofeo de campeón con Santos. Por otro lado, Club Santos da detalles de la lesión de Aquino y Vergara. ¿Acaso son de gravedad? El equipo de Santos Laguna logró una importante pero gostosa victoria en condición local ante los Pumas de la UNAM. En la actividad correspondiente a la jornada 7 de la Liga MX, en el torneo de apertura 2023, durante el potejo celebrado en el Estadio TCM, el conjunto de los guerreros que dirige el entrenador uruguayo Pablo Repeto, sufrió las bajas por lesión del mediocampista Pedro Aquino y el extremo Duván Vergara. Ante lo acontecido, el equipo de Santos Laguna informó a los medios de comunicación y a la afición que el ex de las Islas del América y el ex de los Rayos de Monterrey sufrieron una lesión muscular grado 1 de cara a la pausa por la fecha FIFA. Informe médico, los jugadores Pedro Aquino y Duván Vergara presentaron una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral derecho. El tiempo de recuperación dependerá de su evolución, dice el reporte médico. Con ello, el mediocampista Pedro Aquino y el extremo Duván Vergara se suman al portero Carlos Acevedo como las principales bajas por lesión en el primer equipo de Santos Laguna, de cara a la jornada 8 de la Liga MX, en el torneo de apertura 2023. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.